Y esto se lo va ubicando y en el fondo como va a tener una compresa de agua que va a dilatar, que va a dilatar digamos las propiedades, se va igual a ser muy bueno en todo el lugar. Entonces en vez de quedar apresionado el vello, con esto se abre el vellito y el vello puede salir. Expulsar. Ahora nosotros las mujeres que nos depilamos en distintas partes del cuerpo, constantemente y paulatinamente, en la pierna, en el bikini, en la axila, ¿vale lo mismo esta recomendación para cualquier zona? Sí, es para cualquier zona donde exista el vello. Ahora, si tú te fijas es un tratamiento bastante sano esto de poner la manzanilla, porque si tiene la zona del bikini, lo que sí yo pienso es que la zona del bikini, si lo van a exfoliar, deberían exfoliarlo con mucho cuidado. Nunca ser muy agresivo en esa zona que es muy débil. Lo sabemos. Oye, sí, en general la gente, bueno, lo digo por mi, uno es como brusco, yo, yo soy brusca. Hay que ser súper cuidadoso porque los tejidos se van fatigando. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros tendemos a exagerar porque pensamos que entre más fuerte la exfoliación, más resultados voy a tener y todo. Terminan lesionando la piel. Exacto. Al final, claro, la daña. Como también lo que pasa con la gente que tiene, por ejemplo, puntos negros, que se los revienta, que se los saca. Eso es súper peligroso. ¿Tenemos algún consejo? Sí, por supuesto. Es un consejo bastante curioso, es un consejo que está hecho en base de miga de pan. Señora, cualquier pan que usted tenga en su casa a mano... Como que lo vaya a botar de repente. Como que lo vaya a botar. ¿O le sobró? Claro. Lo va a poner en un pocillo y le va a agregar media taza de leche entera, 26% materia grasa. Va a ser una mezcla que queda como una especie de puré y lo va a aplicar sobre el rostro de tal manera que lo que vamos a conseguir es ablandar el punto negro. ¿Ya? Los puntos negros generalmente se encuentran en la zona del rostro, en la espalda y en la zona del escote, como la parte alta. ¿El escote? Sí. Sí, hay mucha gente que le sale abajo del cuello acá. ¿En serio? Sí, y hay mucha gente en la espalda. Pura grasa. Claro. Y pureza. Y pureza que se generan a través de un poro que se tapa y comienza a acumular células que se vacían en el fondo, que están contaminadas y que genera ese poro o un punto negro. Mi querido Patito, ¿qué propiedades tiene el pan o la leche o esta mezcla como para hacer que el puntito negro sea blando? Ya. Las bondades de este consejo es que, como hemos visto siempre, la leche contiene calcio, contiene proteína, es un blanqueamiento natural de la piel y las bondades del pan, el secreto que tiene es el almidón. Ya. El almidón del pan nos ayuda en mezcla con la leche y al introducirse por los poros nos ayuda a ablandar esta zona o estos poros que están sucios y taponeados. ¿Y esto hay que hacerlo en alguna temperatura particular, temperatura misma? Ninguna temperatura. La leche no la siempre tiene fría del refrigerador. Sí, ninguna temperatura indicada, ninguna contraindicación. Pero no helada, no leche fría del refrigerador, ¿no? Es que no tienen ninguna contraindicación porque recuerda que uno siempre la leche la va a tener en el refrigerador. Ahora, si la persona quiere un tratamiento un poco más agradable, a lo mejor lo podrá poner un rato fuera del refrigerador. Por aquello que de repente uno cree que la temperatura fría de repente te va a cerrar un poco más, te va a apretar la piel y te va a cerrar un poco más los poros, ¿no? Mira, lo conversé, le pregunté al doctor Guerrero que la otra vez tuvo acá al dermatólogo nuestro, porque también tuve la misma curiosidad porque generalmente uno habla de ocupar vapor y cosas calientes para poder ablandar los poros. Falso. 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 Es muy bueno. O sea, no es un falso, es un muy buen tratamiento. El vapor, pero también existen estas otras metodologías que ablandan y no dilatan, que es lo que estamos viendo. Ah, este es el consejo. Dile a la señora en la casa igual que tengo. Porque el vapor caliente dilata los poros. Ah, ya. Esto ablanda el punto negro y la impureza que tiene la piel. Entonces, ¿qué es mejor, Dil, ablandar o que se dilate? A ver, a ver, aquí hay que tener cuidado porque los puntos negros son bastante peligrosos, sobre todo si se encuentran en la zona triangular superior del rostro, que hemos visto en algunos casos en que gente se ha apretado y ha terminado con gangrena, ha terminado con tumores, porque el punto negro es bastante delicado por los terminales que tenemos en la cara. La cara es un tema bastante delicado. Entonces, cuando hablamos de dilatar con los poros, cuando vamos a usar estos vapores o el tipo de tratamiento que van a dilatar, lo ideal es casi sacar por encimita y no escarbar mucho. Suave, mi hermano. A mí este tema me afecta en lo personal porque yo debo reconocer que tengo un espejo de esos como efectos lupas. Ah, qué vicio. Esos son que son tu peor enemigo. Mi peor enemigo, lo tengo al lado de la ventana del baño, entra la luz natural, claro, el espejo con efecto lupa y claro, lo veo con toda la luz necesaria, te encuentro, pero todos los puntos negros que te puedas imaginar. Entonces, tengo la mala costumbre. No, pero aquí no se ven, se ven como con la luz así y la lupa, uno es así, oh, aquí tengo uno. El castigador. Agarro algodón. Ya. Me pongo algodón en las manos, en las manos. Señor profesor, perdón. Señorita alumna. Señorita alumna. ¿Vos hablas de mí? No, lo que pasa es que yo tengo una cantidad de pecas que me vuelven loca y no me gustan. Y la gente dice, pero si las pecas son tan bonitas, no sé, no soporto las pecas, siento que me veo como yuyito. A propósito, si quieren me llaman para hacer el esqueleto de yuyito. De Yuyito, este se trata de tapármela con base Con maquillaje ¿Qué hago? ¿Qué hago para atenuar? Un consejo para atenuar las pecas Es algo bastante simple A ver, ¿qué tal? Y es un secreto o un consejo para eliminar las pecas en base a mantequilla Mitch Un pan de mantequilla, un trozo de mantequilla que le sobró en su casa Mantequilla no margarina, mantequilla Mantequilla Porque la margarina sabemos que está ahorita en conflicto Ya Bueno, porque la mantequilla en sí contiene muchas sales minerales Y que son fáciles de absorber por la piel Contiene vitamina D también que regenera un poco los tejidos Aporta un montón de cosas Pero el secreto a lo mejor no es de lo más cómodo Pero es bastante eficiente para las pecas Y sobre todo en este tiempo que vamos a estar expuestos al sol Que en el fondo cuando después que estamos en la piscina o en la playa Por un periodo comienzan a aparecer pecas que no teníamos Y las que teníamos las podemos en el fondo comenzar a difuminar con la mantequilla La mantequilla no debe estar más de 15 a 20 minutos en el cuerpo Porque es muy alta en cantidad de grasa ¿Ya? Entonces la verdad dejarla por 15 a 20 minutos Mi consejo personal es retirar primero con agua tibia Para eliminar la grasitud que deja la sensación de grasa sobre la piel Y luego retirar con agua fría Pero tú dices que este tratamiento va a atenuarlas Va a atenuar el color Van a desaparecer No, las va a atenuar Las va a atenuar Cuando nosotros damos consejos de este tipo de tip casero y todo Para este tipo de patologías ya más pigmentadas o impregnadas en la piel Son consejos para atenuar Porque todo este tipo de cosas la verdad Que si la gente las quiere eliminar hay otros sistemas Pero en el fondo esto nos ayuda a aliviar Oye y atención con el sol y con el protector solar Si lo que queremos es atenuar las pecas ¿Oíste Antonella? ¿Qué cosa? O sea que tienes que, si tus problemas son las pecas Y no quieres que se te vean Y no quieres que se acentúe el color Maquillate No, el protector solar Recuerden que hoy tenemos protectores que superan los 50 Los 50 más Tenemos la línea de los 30 más Claramente cuando hay exposición al sol Mi cara se llena mucho más de pecas Y si te pones mantequilla pues no vas a tomar sol Te vas a freír como un pescado No, pues la idea es siempre protegerse Y un consejo, a mí me pasó algo particular que fue de semana largo Tomé sol con 30 más Igual me quemé Perfecto, yo también tomo sol con protector Pero eso es bueno O sea, voy a probar ahora con 50 más Porque yo mi piel no es tan blanca Y pensé que no me iba a quemar con 30 más Igual me quemé El 50 no te quemamos ¿Sabes cuál es el consejo? Pero con el 30 te broncea Pero no te pones rojo Es saludable El mejor consejo yo creo es tomar sol Pero no en la cara Ah, sí No en la cara Sí, la cara hay que cuidarla Sí Porque se te pasa, se despelleja Y después te estás más a lugar Además que el tema de la cara hoy en día Juega un rol súper importante Porque en nuestros trabajos Y no solo ustedes que están en televisión Sino que en el mundo entero Las empresas quieren que la gente se mantenga lo mejor posible Que estén juveniles Que se vean bien Y la verdad que el sol es lo que más afecta en la cara Y hay unas bases fantásticas ahora que dan el mismo tono Sí, nosotros queremos que nuestras televidentes se vean bien ¿Protector solar con color? Que se sientan bien ¿Protector solar con color? ¿Protector solar con color? ¿Lo han visto? Sí, pues No puedo nombrar la marca Pero hay mucho hoy día que con color Oye, fantástico, Pato Yo, o sea, Pato Cerda Te vamos a decir ahora Sí, Pato Cerda Mi mamá que está babosa Un poco comercial Porque las madres Oye, atención Si las personas de repente no alcanzaron a tomar nota de la receta En nuestra página de internet www.lared.cl Más tardecita Van a colgar esta nota Y usted va a poder tomar Bien Y anotar los ingredientes de cada una de las cápsulas que acabamos de ver Exactamente Súper bien Así que muchas gracias, Patito Bueno, que nos escriban para saber Para ir en el fondo respondiendo Las inquietudes que quiere el público ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? ¿Qué les gustaría que habláramos? Y eso Mira, de Arica te mandan muchos saludos Porque dicen que también tienen los bellitos encarnados Nuestra amiga de Arica Ojalá que te sirva Oye, pasas a ser las mejores familias Sí, por supuesto Somos todos seres humanos Sí, es verdad Un aplauso para Pato Muchas gracias Pero que no se vaya No, no, que no se vaya Pero un aplauso por todos estos maravillosos consejos